Por su labor en proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y demostrar la importancia de la sociedad civil en la construcción de la paz y la democracia, la Academia Sueca premió al activista político Alex Vialyatsky, a la Organización Rusa de Derechos Humanos Memorial y a la Organización Ucraniana Centro para las Libertades Civiles con el Nobel de la Paz. De acuerdo con la Academia, los laureados representan a la sociedad civil de sus países de origen y han promovido durante muchos años el derecho a criticar el poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y destacó el esfuerzo extraordinario de estas dos organizaciones y de la activista por documentar los crímenes de guerra, los abusos de los derechos humanos y el abuso de poder. Además, recalcaron sus constantes esfuerzos a favor de los valores humanistas, el antimilitarismo y los principios del derecho, algo que a juicio de la Academia honra la visión de paz y fraternidad entre las naciones. Alex Vialyatsky fue uno de los iniciadores del movimiento democrático que surgió en Bielorrusia a mediados de la década de 1980. Ha dedicado su vida a promover la democracia y el desarrollo pacífico en su país de origen. Memorial se basa en la noción de confrontar los crímenes pasados, esencial para prevenir nuevos, es la organización de derechos humanos más grande de Rusia. Y por su parte, el Centro para las Libertades Civiles se fundó en Ucrania con el propósito de promover los derechos humanos y la democracia en ese país. Karina Lomelín.